Bienvenidos, los saludos desde la Gerencia de la Lotería del Quindío, donde se están ultimando los detalles para la celebración, conmemoración del Día Nacional del 20 de Julio. Gerente, ¿qué tenemos? Jorge Elías Arsidi, muy satisfecho ya que en cuenta regresiva para nuestro gran evento el próximo 20 de Julio, la invitación para todos los quindianos que con sus billetes de los sorteos de este mes de julio, del 6 de julio, del 13 de julio y lógicamente el de nuestro sorteo del próximo 22 de Julio, pueden hacer el ingreso al Parque de la Vida acompañado de sus familias, por billete pueden entrar 5 personas, tenemos preparada una noche muy linda después de que se termina el desfile militar, nosotros desde las 5 de la tarde vamos a tener las puertas abiertas para que sea este encuentro de la quindianidad y de la celebración de nuestra independencia, allí vamos a hacer un recorrido histórico y cultural por Colombia y vamos a tener el homenaje a los héroes. Y algo bien bonito que también necesitamos mucho apoyo y difusión es que todos los niños de las familias quindianas hagan esa carta de amor para nuestros soldados que se encuentran en zonas apartadas del país y nuestro coronel de la octava brigada, Carlos Eduardo Banegas, él está encargado de hacer como esa recepción de esas cartas y él personalmente se va a hacer cargo de que lleguen a manos de estos soldados estas cartas de amor de nuestros niños quindianos, que ese es nuestro homenaje sencillo pero con mucho amor a nuestras fuerzas militares en Colombia. Señora gerente, ¿qué vamos a vivir en el Parque de la Vida? Porque hay mucha expectativa. Bueno, pues es la noche de la independencia, yo creo que siempre el 20 de julio es un día donde nosotros estamos en familia, donde salimos muchos con nuestros hijos a ver el desfile militar, entonces es tener un encuentro todos para este cierre de esta noche tan bonita donde vamos a estar con nuestros militares viviendo esta noche histórica y cultural y también la invitación para que la gente conserve ese billete de lotería el 22 de julio, que es donde hacemos ese homenaje, es un billete coleccionable, unifraccional y adicional también vamos a tener la entrega de una moto BMW con un lanzamiento adicional el próximo sábado. Pero hay otra sorpresa también para las personas que nos van a acompañar esa noche y es que entre quienes asistan vamos a hacerle la entrega de un número especial que es distinto pues a la lotería para que se animen mucho más a ir al Parque de la Vida y vamos a tener la entrega de electrodomésticos y electromenores para las personas que estén presentes con su familia en el Parque de la Vida. ¿Indispensable llevar el billetico de la lotería del Quindío que haya jugado? Sí, que haya jugado el 6 de julio, perdón, el 13 de julio o el del próximo 22, que es el sorteo atípico porque el 20 pues no tenemos sorteo, por eso aprovechamos este 20 de julio para hacer esta celebración en familia entonces el único requisito es tener disposición, ir en familia, tener ese sentido patrio y pues llevar el billete de lotería del Quindío que es el que les permite ingresar. Si yo compro el billete durante la semana del 20, o sea, para llegar al 22, ¿me sirve si le tomo una fotocopia al billete del 22? No, lo ideal es que la gente llegue con el billete en original, o sea, las únicas personas que tendrían la excepción es quienes hayan sido de pronto ganadores de algún premio en algún sorteo y nosotros tengamos acá la evidencia de que efectivamente ese billete pues fue premiado pero de resto sí es el billete original porque tenemos que hacer un control de que el billete efectivamente pues sea un billete que esté en buenas condiciones y que sea un billete original. ¿El tema de la moto cómo es? Bueno, nosotros tenemos con un lanzamiento adicional la entrega de la moto BMW que este es un promocional del mes de la independencia, así como hicimos el de las madres, el de los padres pues el mes de la independencia tiene su promocional y va a ser la moto BMW que va a jugar el próximo 22 de julio con un lanzamiento adicional. Doctora, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Amor patrio y amor por nuestra región con Blando Lotería del Quindío que ha entregado más de 36 mil millones de pesos en lo que va de la administración de Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas. Ya regresamos con más información.